Tenemos una invitada muy especial, ya es la doctora Magdalena Lanoca, quien es postulante para ser la nueva defensora del pueblo. Nosotros ya ustedes la deben conocer, ha hecho mucha actividad acá, bastante conocida en la ciudad del Alto, bueno, no solamente en el Alto, también en La Paz y en otros lugares de nuestro estado plurinacional. Doctora, bienvenida y buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, muy agradecida por la invitación y bueno, un saludo cordial a nuestras hermanas de nuestra querida ciudad del Alto y de todos los que nos ven alrededor de nuestro territorio de Bolivia. Muy bien, a ver, haciendo una pregunta, al decir defensora o defensor del pueblo, es una palabra que engloba mucho campo, defensora. ¿Qué le llama usted a hacer nuestra postulante para ese alto cargo de mucha responsabilidad? Sí, bien, a ver, un poquito de hacer un contexto, ¿no? Mi persona es la primera mujer profesional en mi familia, tengo mis papás migrantes de Campo Ciudad y con ese esfuerzo que he realizado de trabajar y estudiar y formarme como abogada y también he tenido la fortuna de participar en los municipios, en las provincias como 15 años y también aquí en la ciudad del Alto unos cuatro años y tener la fortuna de poder tener también participación en el Tribunal Constitucional y también en diferentes niveles también de las entidades públicas. Considero que tengo la formación y la preparación para poder asumir ese gran reto solamente con esa vocación de servicio, solamente por esa vocación de servicio, contribuir al fortalecimiento y consolidación de nuestros derechos humanos y derechos fundamentales que establece esta Constitución Política del Estado. Constitución Política del Estado que está aprobada el 2009 por una asamblea constituyente, por un proceso realmente revolucionario, donde conocemos todos los habitantes de nuestro país que han participado en la mayoría de nuestras representaciones existentes en nuestro país y esta Constitución Política del Estado que tiene más de 400 artículos, engloba pues un abanico de derechos humanos y derechos fundamentales, que al presente están en papel y muchos de ellos no se cumplen y al efecto es la Defensoría del Pueblo llamada por ley, conforme establece el artículo 218, función de defensa de la sociedad, la Defensoría del Pueblo es una de las instituciones determinadas por la Asamblea Constituyente plasmada en la Constitución Política del Estado para poder materializar el cumplimiento de los derechos humanos para todos los bolivianos y bolivianas, especialmente para los grupos vulnerables, los grupos vulnerables que son cuáles, los de la tercera edad, mujeres, niños, discapacitados, tenemos nuestros hermanos de las comunidades, pueblos indígenas, originarios campesinos, afro bolivianos, tenemos también el tema de los extranjeros y es un abanico y hay los LGTB también, o sea, son grupos vulnerables que deben beneficiarse de los derechos humanos y de derechos fundamentales, esa es la función principal que tiene esta Defensoría y considero yo que habiendo todavía años para poder contribuir esa labor de servicio a la sociedad, pues con esa intención me he presentado. Habría que aprovechar, ¿no? Claro. Esa situación. Doctora, yo pienso que esta vocación de servicio también nace con uno. Usted nos contaba que, por ejemplo, sus papás han venido y pasamos momentos difíciles así, sobre todo más aún todavía que en nuestro país tenemos machismo, lo vamos a decir, ¿no? Crecemos hombres, nos vuelven machos y está así. Hay discriminación todavía mucho a la mujer, se le va tratando en un segundo plano, pero está empezando a cambiar todo este aspecto y ¿hay algún mensaje, algo que se pueda dar? Por ejemplo, si usted fuera elegida como nuestra próxima defensora, ¿qué haríamos, aparte de los grupos vulnerables, por ejemplo, algo concreto por la mujer, ¿alguna idea, un apoyo? Tanto que estamos escuchando, vemos las noticias por ahora. Uno de los proyectos importantes, bueno, en realidad se resumen como en cuatro puntos los que he estado razonando, ¿no? Lo que requerimos ahora y de acuerdo a lo que establece la Constitución Política del Estado, requerimos una defensoría del pueblo independiente y de alto servicio al pueblo. Bueno, no voy a adentrarme a evaluar las funciones como se han estado desarrollando, pero ese es el valor que tiene de acuerdo a la Constitución Política del Estado. Considero que es importante reasumir la institucionalidad y los fines de la Defensoría del Pueblo, esa institucionalidad independiente. También considero materializar la vigencia de los derechos humanos y fundamentales. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros promovamos dentro de la Defensoría, además, sin mandato, el defensor del pueblo puede promover acciones de defensa, acciones de amparo constitucional, acciones de libertad. Entonces, la Defensoría es realmente una autoridad que puede sin mandato realizar esas acciones de defensa para restituir, restablecer los derechos fundamentales que son vulnerados, tanto por los privados como por las entidades públicas. También está el tema de la lucha frontal contra uno de los males que estamos viviendo ahora, es el tema de la violencia contra las mujeres, esa violencia que se traduce en feminicidios, asesinato a las mujeres. En la Defensoría del Pueblo no se tiene una unidad establecida con ese fin, entonces la intención es institucionalizar al interior de la Defensoría esa unidad de lucha contra la violencia a la mujer y feminicidios. Por otro lado, también tenemos institucionalizar al interior de la Defensoría, creando otra vez también, o sea, al interior de la Defensoría para defender los pueblos de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos y afrobolivianos, que también tiene que materializarse, y también está el tema de proponer leyes ante la Asamblea Legislativa Plurinacional en el marco de esta Constitución Política del Estado. Vuelvo a reiterar, es una Constitución Política del Estado de gran avance, es de gran avance. Antes, por ejemplo, varios derechos no estaban considerados como derechos humanos, ahora sí, pero nos falta desarrollar leyes para que se puedan consolidar en algún caso. Por esa razón es que la Defensoría del Pueblo puede trabajar y puede proponer ante la Asamblea Legislativa Plurinacional esa materialización de leyes para que pueda efectivamente beneficiarse todos los bolivianos y bolivianas, y especialmente los grupos vulnerables, ese ejercicio de los derechos humanos y derechos fundamentales. Algo que mucha gente ha escuchado y debe tenerlo en cuenta es la independencia, que se dice, por ejemplo, de acción, de trabajo, de labor. No tener las manos atadas, por ejemplo, y hacer lo que deba hacer para que haya sido una elegida, esa vocación de servicio también, que yo las recupero esas palabras, vocación de servicio, porque muchas veces, a veces de boca para afuera hablamos, después nos olvidamos, ver toda la experiencia que le ha tenido en todo este recorrido que he hecho, en función de haber colaborado en algunos sitios, haber estado también en función de alta personalidad del Estado, por ejemplo, le da bastante experiencia ese recorrido, ese contacto con la gente. ¿Usted cómo trabajará? ¿Sabe qué? Yo le digo muchas veces, cuando salamos hasta con los diputados, cuando vienen aquí, ofrecen cielo y tierra, pero cuando uno quiere buscar a los alumnos de la situación, ya hay un guardia, hay una puerta, y detrás de esa puerta hay otra puerta, y hay una secretaria que le deja todo esto, será de puertas abiertas, amplitud, como la conocemos, es bastante amplia, se puede el lugar, ¿cómo va a ser tu trabajo? Bien, considero que es siempre importante conocer de primera mano las necesidades, he tenido yo como antecedente en mi vida, vengo de una familia humilde, de padres que vienen de Campo Ciudad, mi papá es de la provincia de Roma, del municipio de Yoayo, mi mamita es de la provincia de Ingabi, del municipio de Jesús de Machaca, por eso mi apellido paterno es Alanoca, que viene del lugar, y Condori, que viene de la provincia de Ingabi. Entonces, y cuando ellos se han venido aquí al Campo Ciudad, yo vengo de una familia humilde, que he conocido las dificultades, las precariedades, para tener esta condición de abogada, he tenido que decidir estudiar y trabajar, porque no ha habido esos recursos económicos, y conozco de primera fuente las necesidades, las familias humildes, he nacido en casa, en la zona de Muna y Pata, he vivido mucho tiempo en una casita de mis abuelos paternos, y luego aquí en El Alto, porque la mayoría de mi familia vive aquí en la Ciudad de El Alto, vivo en Villadela, y pues con un amor tan grande a los hermanos de las provincias, especialmente porque tengo sangre de provincia, y tengo un amor tan grande aquí a la Ciudad de El Alto, porque es de la capital de las 20 provincias, y aquí yo he tenido la fortuna de poder trabajar en el municipio de El Alto, y he podido conocer la diversidad de las necesidades, ese contacto cercano con nuestras hermanas, hermanos de la calle, y de todo nivel con quien he podido compartir como cuatro años, y he podido servirles, y he podido conocer ese cariño y ese aprecio de nuestras hermanas y hermanos, y entonces ese sentimiento y esa vocación de servicio es la única razón que me mueve a participar a esta convocatoria pública para defensor, defensora del pueblo. Considero que esa experiencia de años de trabajo, como 15 años en las provincias, los municipios de diferentes pisos ecológicos, en mi primer municipio recuerdo que era Batallas, Luribay, luego Coripata, Jesús de Machaca, Guaqui, Colquiri, he trabajado con Viacha, también Pucarani, después estamos hablando de Papel Pampa, otro municipio que he trabajado también es Apiri, el norte de La Paz. Conoce la bicicleta de nuestra gente, que ya ha compartido con ellas, se le dio sus tristezas. Sí, Inquisibi, Zapaki, bueno, son varios todavía que no quisiera, digamos, y aquí en el alto, entonces tengo ese conocimiento, y La Paz pues es el resumen de todos los pisos ecológicos que tiene nuestra querida Bolivia, entonces, es esa experiencia. La ciencia de Bolivia. Exacto, y he tenido la fortuna de poder trabajar con los hermanos en las provincias, estar en el barro, estar en la tierra, caminar, pasar ríos, para ir a capacitar a las hermanitas en las diferentes comunidades, porque en Luribay, por ejemplo, he creado la Defensoría de la Niñez, Adolescencia y Familia, y fue a capacitar, fue a ir a las comunidades. El municipio en esos momentos no tenía ni siquiera vehículos, etcétera. Entonces, se tiene esa experiencia de trabajar con todos los pisos ecológicos, con nuestras hermanas, hermanos de indígena, originario y campesinos, los afros que también hay en Coripata, el norte de La Paz, realmente, y aquí en el alto, como digo, que se le resume la capital de las 20 provincias, entonces, es un amor y cariño que se le… Nadie se lo va a contar, entonces. No, ahí está, me conoce toda la gente, que no miento, y considero que también esa familia humilde me ha formado con ciertos valores y principios, que es lo único que se quiere es contribuir, para poder servir mejor a través de una institución que está delegada por el Estado, por la Asamblea Constituyente, esa gran función de defender y hacer que se materialicen los derechos humanos y los derechos fundamentales. Muy bien, una expresión bastante amplia. Yo llegando al final le voy a pedir, por ejemplo, su compromiso, si es elegida con su pueblo. Bien, el compromiso de siempre, servir, servir a nuestra sociedad. Mire, la última experiencia que tengo es que estoy ahora dentro de una iglesia, y no hemos tenido la fortuna ya de hacer cargos importantes estos últimos cuatro años, pero ¿qué hemos hecho? Soy directora de ASA, de la iglesia, mejor no digo el nombre, para no este, ¿no? Y se ha movido poder hacer el trabajo, por ejemplo, de llevar alimentos. Preparamos alimentos cada mes, llevamos a las calles, a los grupos vulnerables, que no se ve y nunca le hemos querido visibilizar, porque es una labor más de la iglesia, ¿no? Entonces, hemos llevado cada mes aproximadamente 100, 120 platos a los grupos vulnerables, a nuestros cleferitos, a nuestros que están en la calle, que son relegados por la sociedad, a los que realmente no tienen plata. Tal vez también llevamos ropita, porque acumulamos y pedimos que la iglesia contribuya ropa. A las comunidades hemos salido también a compartir lo mismo en Navidad, y también a compartir regalos, a compartir alimentos, a compartir ropita, a compartir lo que la iglesia tiene que hacer, amor a Dios y amor al prójimo, en síntesis. Y esa es la labor que hemos estado haciendo estos cuatro años, y Dios mediante vamos a seguir continuando a hacer esa labor también. Han visto algunos hermanos que estamos haciendo esa labor en las calles, de la ciudad del Alto especialmente, porque es esta nuestra querida ciudad, donde yo vivo, donde también nuestra iglesia nos exige que podamos cumplir primero nuestra casa, la ciudad del Alto. Muy bien. Aquí está con nosotros. El compromiso, como decías, hermano, servir al pueblo con amor, servir, servir como dice y manda la Constitución. Muy bien. Es eso el motivo que nos mueve para poder participar en esta convocatoria. Se vino con la Biblia de los abogados, a ver, hacemos un enfoque, servir en base a todo lo que dice la Constitución Política del Estado. No lo que tiene. Aquí. Listo. Y los dos mandatos importantes, ¿no? Yo, esta última parte de mi vida es amar a Dios por sobre todas las cosas, y segundo mandamiento, amar al prójimo, como a uno mismo. Y ese es el servicio de excelencia que se quiere hacer. Bien. Ustedes ya la conocen, la han visto. Estuvo con nosotros la doctora, o está con nosotros la doctora Magdalena Lanoca Condori, que puede ser la próxima defensora del pueblo. Su compromiso lo ha hecho, y bueno, si usted está ahí, esperaremos asistir. Muchas gracias. Muchas gracias. La estaremos invitando próximamente a otros programas. ¿Está bien? Cualquier momento. Muchísimas gracias, hermanos, y muchísimas gracias a todo el equipo que lo acompaña, y a consideración de la población boliviana, y especialmente de las autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional, quienes son los que van a determinar esta designación.